A veces es un trabajo silencioso, pero se realiza en diferentes horarios y principalmente en la temporada de invierno y a altas horas de la noche. La ruta calle cumple un rol fundamental en dar un apoyo directo a quienes por diferentes motivos escogieron a las veredas, calles o plazas como su hogar. Por esto el Ministerio de Desarrollo Social junto al arzobispado de Puerto Montt recibieron de parte del concesionario automotriz Berríos este vehículo que permitirá apoyar el importante rol de entregar un apoyo o alimentación a las personas. Ha sido favorecido, esto no es suerte, no es aleatorio, es porque se ha desarrollado un buen trabajo, una tarea comprometida, como digo, alianza público-privada que nos permite desarrollar esto. Esto va a permitir que Andrea Sanz, que está por allá, que le vamos a dar un ratito más la palabra, a través del arzobispado, no tenga que utilizar su propio vehículo. Hay muchas veces que necesitamos ir en ayuda de la gente a altas horas de la noche, que tenemos que entregar frazadas, alimentos, que hay que acudir e ir en auxilio de ellos. Esta vez hay un vehículo que va a generar todo ese tipo de apoyo y por supuesto va a rogostecer todo el plan de invierno. Es algo para querer destacar como automotora. Sí, nosotros nos sentimos que queremos ser una parte importante de la comunidad, ¿cierto? Y para eso tenemos también un tema de responsabilidad social. Como empresariado debemos, ¿cierto?, ayudar a la sociedad. Y nuestro pequeño granito de arena que podemos aportar acá es dar una solución de movilidad, ¿cierto?, para que este programa, ¿cierto?, pueda tener un correcto desempeño. El vehículo apoyará la labor de entrega de alimentación, ropa y abrigo que el arzobispado porteño realiza como el ente ejecutador de la ruta calle en Puerto Montt. A ellos suman los albergues 24-7 que están habilitados en la comuna para aquellas personas que deseen pernoctar o permanecer en estos recintos. Nosotros, como arzobispado, como decía nuestra Ceremi, tenemos dos albergues 24-7, ya en lo que eran antiguas residencias de retiro, que las estamos utilizando precisamente con este fin, que se atiende a la gente 24-7 con programas, con talleres de desarrollo, alimentación, calefacción, ya un lugar donde residir, que pueden entrar y salir, ya donde tienen chequeos médicos, etcétera, etcétera. Y adicionalmente, este programa, que es el programa de ruta calle, que es el más complejo de todo, porque es en la calle. El perfil del usuario es distinto, no si a ese usuario uno le invita a una residencia, no van, prefieren este estilo de vida. Y nosotros tenemos que entender, como decía Soraya, que tenemos que hacernos cargo de eso. Esto que molesta a la gente de que estén en la calle, tenemos que ser un poquito más compasivos y entender que esto es una realidad de nuestro país, que tenemos que buscar en el mediano o largo plazo mejorar, pero que en este minuto tenemos que buscar cómo atender a esta necesidad y hacernos cargo de ese problema. El vehículo, que tiene un costo aproximado de 12 millones de pesos, fue entregado en comodato para la realización de la ruta calle en Puerto Montt y que aproximadamente beneficiará un importante número de personas.